Les pido que escuchen atentamente lo que dice en 1981. En el futuro será cuestión de encontrar la forma de reducir la población. Empezaremos por los viejos, porque en cuanto supera los 60 a 65 años, el hombre vive más de lo que produce y le cuesta caro a la sociedad. Luego los débiles, y luego los inútiles, que no aportan nada a la sociedad porque cada vez serán más, y sobre todo finalmente los estúpidos. Eutanasia dirigida a estos grupos. La eutanasia deberá ser un instrumento esencial en nuestras sociedades futuras, en todos los casos. Por supuesto, no podremos ejecutar personas ni organizar campamentos. Nos desharemos de ellos haciéndoles creer que es por su propio bien. Escuchen esto, queridos amigos. Una población demasiado grande y en su mayor parte innecesaria es algo económicamente demasiado caro. Socialmente también es mucho mejor que la máquina humana se detenga abruptamente en lugar de deteriorarse gradualmente. No podremos pasar pruebas de inteligencia en millones y millones de personas, se podría imaginar. Entonces, encontraremos algo o lo causaremos. Una pandemia que apunte a ciertas personas, una crisis económica real o un virus que afectará a los viejos o a los mayores. No importa, los débiles y los miedosos sucumbirán. El estúpido lo creerá y pedirá ser tratado. No nos habremos cuidado de haber planificado el tratamiento, un tratamiento que será la solución. La selección de los idiotas se hará, y se hará por sí sola. Irán solos al matadero. Este fragmento se recoge en su libro Breve Historia del Futuro, publicado en Francia en el año 2006. Breve Historia del Futuro, publicado en Francia en Francia en Francia en Francia.